Con el dinero, con la cariñada, te esperas a la hora humana. Desde el año pasado, la Organización Empresarial Femenina, en coordinación con Fundación Telefónica, comenzaron a trabajar en varios centros escolares, con programas de nivelación escolar. El turno le tocó este día al Centro Escolar República Federal de Alemania. Con la Fundación Telefónica, desde el año pasado, estamos trabajando con un programa, que es Programa Pro Niño, donde atendemos 750 niños en cinco centros escolares de la zona, que es Basilio Blandón, Seferino Segueda, La Conchita, Lanita Guerrero y aquí la Federal de Alemania. Estamos trabajando con diferentes programas. En tres escuelas tenemos centros de atención donde les ayudamos a los niños en refuerzo y nivelación a mejorar en lo que son las asignaturas de matemática y lenguaje. Gracias a este programa, cerca de 800 niños se benefician año con año, buscando con ello mejorar sus niveles de aprendizaje en los centros educativos. Que son apoyadas por ONGs, en este caso ONGs de este país, de El Salvador, que trabajan aquí en el área de Usulután, es la OEF, que nos gestiona el programa Pro Niño. Y la intención de la visita es simplemente venir a conocer lo que es la escuela, conocer las aulas, la condición de los alumnos, conocer al director de la escuela, al grupo docente y ver cómo están, si les está pareciendo útil el programa. Estamos trabajando con un tema muy puntual, que es contribuir a la erradicación del trabajo infantil. Este, digamos, es nuestro programa emblemático. Sin embargo, tenemos otros componentes, que como Fundación Telefónica consideramos fundamentales para movilizar un tema tan complejo como es el trabajo infantil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de aliados estratégicos y también a través de entidades encargadas del tema, responsables de la coordinación y del monitoreo. Los resultados son evidentes en los centros escolares, según dicen las autoridades educativas, pues con ello se han mejorado los indicadores educativos. Sí, es muy positivo el hecho de que la empresa privada, en este caso, esté apoyando los procesos educativos en los centros escolares. En nuestro centro escolar a través de OEF de El Salvador, ¿verdad? Nosotros, como estamos en el proceso de escuela inclusiva de tiempo pleno, OEF de El Salvador es parte de la red de apoyo que tiene este centro escolar. Las jornadas de refuerzo escolar se desarrollan dos veces al mes en cada centro educativo que es beneficiado con los programas de la Organización Empresarial Femenina. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero. Gracias.